La idea es la siguiente, vamos a hacer una primera ronda de lectura en donde cada cual valerá aproximadamente unos 10 minutos, al cabo de los cuales yo voy a hacer un par de preguntas justamente como para que entremos en calor y la idea es que yo les pase en todo caso la palabra a ustedes para que puedan en todo caso preguntar y ver con los escritores exactamente todo aquello que quieran saber o todo aquello que quieran manifestar. Vamos a empezar entonces con Eduardo Halfon que está acá a mi izquierda. Muy buenas tardes. Alguien dijo alguna vez que el lenguaje del escritor es la infancia y yo me di cuenta que mis cuentos últimamente retornaban a mi infancia casi sin darme cuenta. Como tratando de recuperar ciertas imágenes. Y este cuento que voy a leer es uno de ellos, es un inédito, basado más o menos en un personaje de mi infancia que se llamaba Anderson. Y quizás luego lo escogí por dos razones específicas, Jorge, que tienen que ver con la poética del cuento, que podemos hablar luego si quieres. El cuento se llama Corazón no moleste. Se llamaba Anderson, era de procedencia nórdica, pero no recuerdo de qué país. Aunque vivió más de una década en Guatemala, trabajando como ingeniero en la fábrica de textiles de mi papá, nunca quiso aprender español. Creo que solo había llegado a instalar una maquinaria nueva, comprada en Suecia o Dinamarca, y que mi papá de inmediato le ofreció un contrato para quedarse definitivamente, pero puedo estar equivocado. Lo recuerdo alto y flaco y de pelo tan rubio que a veces, dependiendo de la luz, hasta parecía blanco. Me hacía muñecos de alambres y tuercas. Hace poco encontré uno metido en un baúl de cosas infantiles que me obligó a recordar, después de muchos años, esta historia de Anderson. Para poderse comunicar con los demás trabajadores de la fábrica, necesitaba que alguien tradujera su mal inglés. Mi papá, generalmente. Fumaba todo el día unos cigarrillos gorditos, color huevo, que le enviaban cada mes desde no sé dónde. Se casó con una muchacha indígena, chaparra y morena, bastante más joven que él y que tampoco hablaba demasiado español. Pero de alguna manera se entendían, supongo, pues vivieron juntos ocho años y tuvieron dos hijitas antes de que Anderson, sin ningún aviso previo, simplemente desapareciera. Yo tardé en saberlo, aunque notaba la angustia de mi papá encerrado en su despacho y gritando por teléfono más de lo usual. Aunque me percataba de las visitas inesperadas de la policía y algunos comandantes del ejército. Era el inicio de los ochenta en Guatemala y entonces no era tan extraño que las personas desaparecieran. Había escalado la violencia, especialmente en la capital, entre el gobierno militar y los varios grupos guerrilleros. Y yo lo vivía todo como lo vive todo un niño sobreprotegido. Con inocencia y candor y como si las distintas manifestaciones de la violencia también fuesen parte de un juego. El recientemente contratado guardaespaldas de mi papá era un defensa más para los partidos de fútbol de las tardes. Los tiroteos nocturnos eran Luke y Han Solo y los demás Jedi venciendo al Imperio Galáctico. El día entero que todos los estudiantes del colegio estuvimos recluidos en el gimnasio, esperando que se sale el combate justo enfrente, que incluía una tanqueta, recuerdo, era el ambiente ideal para buscar novia o acaso la estampilla perfecta del honronero Reggie Jackson. No me enteraría de la desaparición de Anderson hasta una o dos semanas después, al acompañar a mi papá a la fábrica un sábado por la mañana, como solía hacer algunos sábados con ilusión de ver a ese extraño ingeniero que no hablaba español y que me obsequiaba muñequitos y que andaba por todas partes en unas viejas sandalias. Había además algo extraño en su postura, como si estuviese medio dormida o como si se resbalara constantemente de los brazos de su madre. ¿Y Anderson? volvió a preguntar. Hilario se hallaba de pie, reclinado sobre su área de trabajo y dándome la espalda. Ese ya no está. Desde mi perspectiva de niño, por supuesto, la oficina de mi papá era inmensa. Quedaba en alto. Había que subir unas tambaleantes escaleras de hierro hacia una especie de mezanín, desde donde se podía observar y controlar por un gran ventanal toda la maquinaria textilera. Su escritorio, siempre un lío de papeles y folletos y muestras de telas, y vaya uno a saber qué más, quedaba a la izquierda de la puerta y a la derecha había dos largos sofás de cuero negro separados por una mesita. Pasá, hijo, exclamó de su escritorio, por encima del traqueteo constante de las máquinas. La mujer de Anderson estaba sentada en una de las sillas en frente de mi papá, del otro lado del escritorio, con su hija menor sobre el regazo. En la segunda silla, formal y seria, estaba la hija mayor. ¿El suyo, ingeniero? Dijo la señora con un pesado acento. Por su tono era evidente que había estado llorando. Tenía una bolita blanca de Kleenex en la mano. Sí, el grande. Me acerqué despacio al escritorio y al llegar, advertí con espanto que las manos de la hija menor eran dos muñones pequeñitos e inservibles. Agarré el brazo de mi papá. ¿Cómo se le parece, ingeniero? Apenas tenía uñas, la piel era demasiado rosada, demasiado seca, como si hubiese sido lavada o restregada en exceso. Todos los dedos eran cutos y deformes y daban la impresión de estarse estrangulando los unos a los otros. Y yo, entre fascinado y aterrado, no pude quitarle la vista de encima hasta que mi papá me sacudió y me dijo que por qué no me entretenía un rato, que pronto nos iríamos. Con dificultad, entonces, cogí de su escritorio un sellador grande de fecha variable, unos cuantos papeles en blanco y el tazón de café lleno de plumas y marcadores y me fui a sentar en la alfombra de la sala. Coloqué un papel en blanco sobre la mesita y empecé a llenarlo de fechas azules y negras. El clac-clac del sellador me hizo sentirme más valiente o al menos no tan frágil. Después de cada sello, sin embargo, era imposible no levantar la mirada hacia el escritorio, imposible no volver a buscar esos tiesos y grotescos muñones. Recuerdo que mi papá y la mujer de Anderson platicaban en susurros. La niña rubia estaba jugando con una bola de hules que había hecho mi papá. Pero su hermana menor, esforzándose un poco, me vigilaba por encima del hombro de su madre y soltaba gemidos y palabritas incomprensibles. Yo de pronto bajé la mirada y empecé a sellar el papel con más fuerza, decididamente, aferrado a la idea de no volver la vista nunca más en aquella dirección. Pero a los pocos minutos, con el papel lleno de fechas, levanté la cabeza y descubrí con pánico que la niña morena estaba de pie, justo a mi lado. Corazón, no moleste. Me quedé quieto, viéndola. Tenía puesto un vestido verde pálido que le quedaba demasiado corto, calcetas blancas y arrugadas, unos zapatos marrones tipo ortopédico. Sus piernitas con badan eran del mismo color que lodo. Su mirada parecía negra. No dejaba de sonreírme con la boca semiabierta y la punta de su lengua casi de fuera. Y así estuvimos un rato, mirándonos en silencio, hasta que de súbito, como si alguien le hubiese metido zancadilla, ella cayó tumbada en la alfombra y yo instintivamente, sin razonarlo mucho, me hice para atrás y me trepé sobre uno de los sofás de cuero. ¡Pórtate bien, hijo! ¿Pero qué era en esa situación, a esa edad, ante dos muñones así de espantosos, portarse bien? ¿Por qué no llegaba su madre a recogerla y se la llevaba de vuelta lejos de mí? ¿Por qué nadie me ayudaba? La niña, ingenua al efecto que sus muñones me estaban provocando, se puso de rodillas ante la mesita. Luego se inclinó hacia adelante y usando su boca, arrastró uno de los papeles en blanco hasta dejarlo en frente de ella. Luego, con los dientes, sacó del tazón un grueso carboncío negro. Y así, el carboncío prensado en su boca, empezó a hacer trazos sobre el papel. Yo volví la mirada hacia el escritorio, incrédulo. Su hermana rubia aún jugaba con la bola de hules. Mi papá y la mujer de Anderson continuaban hablando en susurros que se disolvían entre el barullo de la maquinaria. Nadie nos estaba poniendo atención, nadie se daba cuenta. Y aunque casi lograba escuchar el sutil crujido de cada trazo del carboncío, me era imposible descifrar qué estaba ella haciendo. Su pelo negro lo cubría todo. Quería ver, quería acercarme, pero eso también implicaba tener que acercarme a ella, a esos dos repugnantes muñones. Me arrodillé sobre el sofá, me moví un poco a la derecha, luego a la izquierda, hice algo de ruido, pero la niña seguía inclinada sobre el papel. En eso escuché el rechinar de una silla. La mujer de Anderson y su hija mayor estaban de pie y caminando hacia nosotros. Mi papá continuaba sentado, escribiendo. Nos vamos, le dijo la señora a su hija menor, cargándola desde las axilas. La niña no dijo nada, no se quejó. El carboncío negro y salivado cayó insonoro sobre la alfombra. Mi papá se levantó de su silla y se juntó con ellas en la puerta. Aquí tiene, dijo, entregándole un cheque a la mujer de Anderson. Que Dios lo bendiga, ingeniero. Hubo un silencio. No te querés despedir, hijo. Brinqué al suelo, me acerqué al papel que seguía sobre la mesita y lo observé con cautela, sin llegar a tocarlo. Estaba perfectamente cuadriculado. La niña lo había llenado de líneas negras, decenas de líneas verticales y horizontales, todas muy tenues, aunque también absolutamente rectas. Como trazadas con regla. Me quedé contemplando el dibujo de cerca y de lejos, desde distintos ángulos y múltiples perspectivas. Al rato, finalmente subí la mirada y no había nadie. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.